El crecimiento de los comedores barriales es una de las repercusiones inmediatas que hoy tiene la crisis 2016. En Mar del Plata, durante los primeros meses del año, la cantidad de personas que asiste a comedores y merenderos se duplicó. Uno de los espacios que abrió hace cuatro meses es el merendero Estrellita Fugaz del Barrio Libertad. Estela, su coordinadora, hace 35 años que vive en el barrio. Tiene cuatro hijos y cinco nietos. A unas pocas cuadras de su casa, su hija abrió otro a partir de la constante demanda. En total, asisten a 22 familias con 47 chicos. La necesidad es, una, por falta de trabajo de la gente. Y otra, hay madres que tienen que salir a trabajar y llegan más de las 7 de la tarde y hay chicos que no meriendan a la tarde. Entonces, decidimos hacer un merendero, por ahora un merendero, para los chicos, madres de los desocupados. El Movimiento Social Barrios de Pie coordina en Mar del Plata 27 comedores, algunos que abrieron hace pocas semanas o meses, como el de Estela. En total, incluyendo la asistencia particular a familias necesitadas y a beneficiarios de tarjetas mensuales de alimentos, la agrupación contiene las necesidades de unas 1.500 personas. Para lograr un funcionamiento regular, Barrios de Pie necesita unos 10.000 kilos de alimentos por mes. Hoy los aportes que recibe de la Nación y el municipio están por debajo de los 5.000 kilos. El resto depende de donaciones o de fondos que salen de pequeños emprendimientos. Entonces, la ayuda del Estado es insuficiente. La ayuda es mínima. Mínimo de una vez por mes que nos dan un poquito de cada cosa y después lo otro, bueno, entre nosotros, entre los compañeros, nos ayudamos. Cuando se va gastando algo, la azúcar, la harina, aceite, ponemos un poquito cada uno y compramos para hacerle, para que siga el merendero. Juan tiene 28 años. Es uno de los pibes del barrio Libertad que se acerca a ayudar y a darle impulso a los comedores de Estela y de su hija. Su pasado es lo que lo impulsa a formar parte. Y el merendero es una excusa hasta para juntarse con los mismos compañeritos de la escuela y los mismos amiguitos, para compartir un buen momento también, porque hay algunos que en las casas no tienen ni televisor. Entonces, ¿cómo hace un día de subida para sostener un chico chiquito en la casa, adentro, sin dejarlo salir porque está el barro afuera o porque hay agua? El merendero, la excusa, y se juntan todos ahí. Es algo que se hizo para ayudar a la gente del barrio, para ayudar a la gente del barrio, para los nenes más que nada, para la merienda a la tarde. Puedes saber que los chicos, unos grandes, puede estar un día o dos días sin comer o algo, pero los chiquitos no. A los chiquitos, ¿cómo hace? Para decirles que no tenés pan, que no tenés leche, para darle. No podés. Rudy es la madre de Estela y hace muchos años atrás también tuvo un comedor para asistir a chicos de su barrio. Todos los meses aporta una garrafa para el merendero de su hija y la obliga a aceptarla a pesar de lo poco que cobra. De verdad que estoy orgullosa porque a mí siempre me gustó ayudar a la gente. Yo fui una persona de la cual me gustó trabajar para el barrio. Siempre trabajé para el barrio. Y a mí la gente que ayuda a los chicos, me gusta. Así que yo estoy orgullosa de lo que hoy hacen mi hija, a mis nietas y la gente que ayuda. Yo siempre digo, le pido a Dios que siempre mire por los niños, porque los niños son los más importantes. Yo te lo digo porque yo he sufrido mucho con mis hijos para criarlos. Y bueno, por eso siempre pienso que a los chicos no les tiene que faltar nada. Yo de lo poco que gano, quisiera hacer mucho más. La crisis se repite y las consecuencias recaen otra vez sobre los más vulnerables. El componente principal de los comedores barriales es de chicos y jóvenes. Aunque hoy también crecen los casos de familias enteras que se acercan a pedir asistencia alimentaria. Hoy se ve la necesidad. Yo lo viví hace muchos años. Ya vivíamos acá. Me tocó salir a la basura a juntar verduras para darles de comer. Lo que hoy hace mi hija, así vengan veinte grandes, a los veinte grandes creo que les doy comer. En mi lleno es otro. Así como lo ves. Si veinte vienen a la mesa, los veinte comen. Y eso, para mí, tiene mucho valor. Barrios de Pie es solo una de varias agrupaciones que coordina comedores y merenderos en Mar del Plata. Pero en su trabajo se ve reflejado el impacto de la crisis 2016. La historia de Estela, su familia y vecinos también es una más entre tantas que se repiten en la periferia. Pero marca cómo desde la humildad se puede combatir la pobreza. La historia de Estela, su familia y vecinos también es una de las